Yo creo que lo de Pichetto, que fue el motivo de la declaración y hizo la asamblea, no solamente denuncia un perfil de un político, o de un político que puede también emerger ahora planteando estas cosas, pero que siempre pensó lo mismo. No es un pensamiento, sino también es una... Refleja también un momento de la política, y de vuelta voy a volver al escenario internacional, porque las declaraciones de Pichetto surgen justamente, y la declaración lo marca, lo compara con Le Pen, también está el tema de Trump en Estados Unidos, también está el tema del Brexit en Gran Bretaña, o sea, hay ahí una cuestión en términos de un fenómeno del neoliberalismo hoy, el neoliberalismo hoy no es el neoliberalismo de la década del 90, no es su esplendor, inclusive esto uno lo puede ubicar en términos del resurgimiento, de lógicas agresivas y xenófobas en los representantes de la burguesía de los países centrales, que de alguna manera desmienten alguna tendencia que se pudo haber verificado en todo el periodo anterior, de una marcha hacia una especie de comunión de todas las burguesías de los países centrales, que le hubiera dado de alguna manera algún crédito a Kaosky en el debate que hubiera sostenido con Lenín, o al revés, el debate de ahí sostenido, en términos de la generación de un supraimperialismo y del fin de las confrontaciones entre las naciones centrales. Es un debate interesante, un debate no terminado, pero de hecho, y esta es una nota al piedra que hice, de hecho, este surgimiento de estas declaraciones, uno fue al margen de la conformación de la ideología personal y del problema cultural de Pichetto y algunos otros dirigentes políticos en la Argentina, hay que ubicarla en que hay una lectura, una lectura, si uno quiere, de sentido de oportunidad u oportunista, hecha a nivel de lo que está ocurriendo internacionalmente, donde hay popularidad por el surgimiento del populismo de derecha. Entonces, hay un ensayo en marcha, o uno, en todo caso, quiero hacer la conjetura, que puede haber un ensayo en marcha, puesta ahora, en términos de competir con quien representa, digamos, la tradición, con quien representa la ejecución más llana del neoliberalismo en la Argentina en su despliegue, hoy Macri con el Tratado Transpacífico, y lo que puede ser un tardío reverdecer de lo que fue el menemismo de otra manera en la Argentina para un tercer intento de ejercerle, de plantear, de alguna manera concentrar una lógica opositora al proyecto de la Alianza Cambiemos, por el lado de construir en la Argentina un vértice populista alrededor de un cuestionamiento que elijan el lado de los chivos expiratorios, el lado del cierre de la vida de los argentinos, a los argentinos expulsando al resto de los latinoamericanos, o que concentren, que desvíen, como está planteado hoy, pero que desvíen la bronca al neoliberalismo, que hoy no tiene el crédito que tuvo en los momentos anteriores ni en la Argentina, ni en manera internacional, por la vía de construir una posición política de este carácter, o el comienzo de la construcción de un vértice con este tipo de xenofobia. Fue intentado construir en la Argentina, digamos, algo del discurso de Patti, en otro momento, no me acuerdo de qué época fue Patti, pero tenía que ver con el mismo tipo de planteos. El discurso de Walter Ruckauf tenía también que ver con una readaptación del menemismo a una lógica de este tipo, pero parece que en este momento habría más que un intento de armado de estas lógicas, que tiene un fuerte tono de construcción, de recuperación de la construcción, de incorporar, de fusión, de hegemonía, y un grado más fuerte de represión. A parte de hoy del intento que hubo un local de Atupac, ayer ya que denuncian el discurso, y se puede ver por internet, el ataque en Paraná a la escuela del Movimiento Sin Tierra en Brasil, a los tiros también, la entrada sin orden judicial por parte de la policía de allá. De manera que lo de Pichetto no es simplemente una discusión ideológica, sino que tiene un fondo político muy fuerte hoy, sobre todo porque el tipo ese, el jefe, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, ha construido, y no es nominativo simplemente, porque ha construido una conducta en la Cámara de Senadores, y aspirará seguramente a construir una lógica dentro de una parte de lo que fue el Frente para la Victoria y del Partido Justicialista en el periodo previo, que lo incline a construir una posición que tenga este carácter. Como hay otros, como Uctubay, que seguramente anclarán más en la tradición del leonidarismo. Esa cuestión es una cuestión evidentemente para ver y para conversar, porque todas estas cuestiones están en debate. Es cierto que Scioli hoy está de nuestro lado, pero bueno, de nuestro lado, del lado de ir con el quinterismo. Ahora, Scioli lo puso a casal, Scioli lo tenía, lo tenía a Renados, Scioli hizo una cantidad de... El gobierno de Scioli no tiene sintonía con la lógica del vamos a volver si no lo consideramos simplemente como un aliado táctico, que uno eso en política puede considerarlo, pero recordando que su discurso en términos de la política y su lógica política de la reconstrucción de la provincia no tuvo que ver con esto. Bueno, digo, esto puede tener conveniencia política, no conveniencia política en decirlo, pero conviene recordarlo, porque algunas cosas debemos pensar en relación a cómo Pichetto subsistió durante todo este periodo. Por último, en segunda parte, yo quería referirme a la cuestión carta abierta. me parece que efectivamente el tema de la escritura ha sido un tema importante en carta abierta, sigue siendo un tema importante en carta abierta, y carta abierta sigue teniendo una presencia política. por eso, por eso, y esto, al margen de si la reducción que tuvimos fue importante, si no fue importante, lo que sí me parece, como hay muchos que siguen por los videos, que también sirven para mantener, o son muy útiles para mantener, la cuestión de carta abierta, los que están siguiendo por los videos y que antes venían a las asambleas, bueno, hay que hacer una discusión respecto a la importancia política del número que tenga la asamblea de carta abierta y de la masividad que tenga la carta abierta. Y los compañeros que participan de las comisiones y que participan de la vida de carta abierta por fuera de la asamblea, también deben reflexionar acerca de la participación en las asambleas de carta abierta. ¿Por qué? Y esto de vuelta, la asamblea de carta abierta fue un lugar durante todo el juicerismo y esto fue generado en varias oportunidades, no simplemente que tuvo que ver con el auge y con la posibilidad que daba, sino que también tuvo que ver con que era un ámbito donde la posibilidad de discusión del intercambio de ideas que no fue una virtud en los ámbitos orgánicos del periodo kirchnerista, lo tuvo carta abierta. Sin embargo, hoy somos apuntados como los, como parte de un kirchnerismo bobo. Si algo es una mentira, es el apunte de que nosotros fuimos, somos parte del kirchnerismo. Hubo, hubo parte del kirchnerismo durante el kirchnerismo que debatió y esa parte durante el kirchnerismo que debatió fue carta abierta y por eso las asambleas, las asambleas, las asambleas se llenaron y porque, porque queríamos ir por más. Bueno, es natural que es natural. Es, digamos, habría que evitarlo, pero una de las causalidades que uno puede llamar como conjetura en términos de las disminuciones que hemos tenido es justamente esto, el tema, hoy estamos con un gobierno, un gobierno arrasador que en donde algunos debates que hoy pudimos introducir han sido de algún modo desplazados. Desplazados porque el debate es un debate frontal. Aunque me parece muy bien la propuesta que hizo Jorge en relación a las dos cartas, que son dos cartas que tienen un carácter temático, me parece muy bien esa propuesta y me parece que eso lo debemos pensar no solamente en términos de que son temas que han surgido y de estar presentes, sino de la propia dinámica que ha adquirido este momento. Jaski dijo muy bien en la plaza de ayer si hay una astucia en el macrismo es la astucia de la mentira y de un discurso que no se reconoce a sí mismo en términos de los propios objetivos ya pensados hacia adelante. Esto estuvo muy claro desde la campaña electoral. Hoy volvemos sobre el debate de Scioli. Entonces el debate temático lleva a los temas concretos que exigen cierto desplazamiento del debate político general o el debate ideológico en donde ellos unen, huyen porque tienen una lógica no de la cultura de construir un discurso a la derecha con el cual debatir con un discurso progresista si no tienen la cultura de la despolitización. Entonces el debate ideológico y político muchas veces se vuelve impotente y a veces entra en el vacío porque la denuncia no es primero hay un cerco mediático y la denuncia no es recogida por el propio debate que ellos hacían. La claridad hoy no sé cuando lo leí hay un acto sobre el debate que tuvieron Scioli y Macri pero digamos previo a previo a las elecciones pero bueno las reiteraciones acerca del papel de todas las promesas de Macri que después no cumple y de los discursos cotidianos que en general no reflejan el pensamiento y las acciones que se van a tomar y los pronósticos mentirosos que se hacen en los cuales no se creen. Entonces el tema de poder avanzar sin dejar de hacer o siguiendo insistiendo en las cartas que tratan de una cantidad de temas pero la profundización respecto de la significación de las políticas específicas me parece que es no es una elección metodológica de lo que hacíamos antes por un problema simplemente metodológico sino que también responde a las condiciones políticas que hoy están planteados en términos como se hace la confrontación en el país. y lo último en ese marco en ese marco me parece muy importante que retomemos y esto es difícil en un momento donde somos menos etcétera pero y de natural repliego pero me parece que hay que tomar el tema de la organización para el año que viene de un de un gran encuentro de intelectuales artistas profesionales etcétera no solo por parte de carta abierta hay que tomar hay que hacer una convocatoria a los movimientos de científicos a los movimientos de artistas para marchar a hacer una disputa que todavía ellos no tienen resuelta que es en el marco de lo que pensamos reflexionamos en el marco de lo que estamos actuando por defender la ciencia por la investigación científica por defender hoy hubo también una referencia al gran encuentro que lo hizo un enorme etcétera me parece que lo que hicieron en el marco en el que defendemos ese plano que se había abierto en la Argentina y se pudo haber abierto más tal vez ese plano que se había abierto en la Argentina tratar de organizar una presencia pública del debate que tiene que tener un bando de referencia en un evento puntual esto creo que lo tenemos que trabajar hacia el que viene pensar en un evento masivo en un foro masivo de encuentro para conversar para debatir para exponer entre los intelectuales artistas gente de la cultura y previamente a eso también poder organizar hacia el año que viene los foros para esto es necesario recuperar también la dinámica de la asamblea porque eso no reemplaza la asamblea lo que le da vida a Carta Abierta son las escrituras pero no son las escrituras de cualquier manera son las escrituras que representan un ámbito colectivo aunque no podamos escribir a cien manos y para eso es muy importante la recuperación del funcionamiento de la de la asamblea de Carta Abierta en las dimensiones que tuvimos que tuvimos años previos eso no quiere decir que no valoremos ni caractericemos bien el momento actual pero implica también unas tareas hacia adelante y concuerdo con las dos cartas que se propusieron para que concluyamos este año y agrego yo hagamos alguna algún ejercicio de empezar a articular cómo construimos ese encuentro el año que viene el año que viene